recibiendo promo cuando tiene cero compromiso con este programa no puede ser hay que renovarse la intro más corta el programa no hay apoyo suficiente quizás el programa va desapareciendo poco a poco pues la intro se va cortando y hasta que quede el último que no sé quién va a ser vosotros os veis aquí en plan a largo plazo en frito o sea tú te ves yo que sé 2026 crees que vas a seguir aquí supongo que sí o sea si el programa sigue uy si el programa o sea yo creo que ha pensado en plan ojalá cobrar 15k salmonazos y no tener que venir a esto y que les den a esta gente de hecho además a esta hora haciendo streaming en tu canal con 4k viewers y que nos den ¿no? robándonos aquí el pan a los demás no coño haría dos horitas más tarde haría streaming si tuviese 15k viewers o algo así o 10k viewers o 5k viewers no no haría stream a la hora mainstream de lo que me saliera así a mí de los cojones en plan stream hoy viendo no sé vídeos de kpop de que me apetezca ver a mí que me estaría viendo si no rascándome los huevos en la tele y ya está y lo haría en el prime time cuando están autoplay y buy y the grave y me la sudaría pero como no es el caso como no es el caso es lo que hay ¿no? a ver yo si yo si me veo aquí lo que no sé si está en el programa la verdad eso tengo más dudas pero igual le damos el programa ¿no? como el típico sueño de el típico empleado ¿no? que defiende siempre al jefe de heredar la empresa ¿no? a ver si le da la empresa hay que defender más a Yuste que bueno eres Yuste te mereces el descanso de este viernes tal grande pese a ser millonario que te lo has ganado bueno en su caso sí que es cierto ¿no? hombre los hijos de Yuste igual ya no tanto pero Yuste sí que se se ha hecho a sí mismo Yuste ¿no? ha construido un pequeño imperio de self-made man ¿no? bueno claro la duda es si sus hijos ¿no? en caso de que desee tenerlos ¿no? heredan el imperio y lo hacen más grande o lo destruyen ¿eh? cuenten que también esta es la opción ¿eh? a mí se me antoja complicado que Yuste no quiera ser padre ahora también os lo digo voy a empezar a decir yo padre cuando tengo ya 15 hijos pero sus hijos claro pero eso es un comentario muy de Yuste no me lo podéis negar claro pero somos hijos solo laborales ni nos tiene que cambiar los pañales de momento ni ni nos tiene que dar bueno nos da de comer pero quiero decir no físicamente ¿no? nos da las herramientas ¿no? para poder comer luego para poder comer comida y cocinar cuando Yuste tenga un hijo por casualidad será de Heretics ¿no? no porque le haya no 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 todas que este tema lo habíamos dejado este tema lo habíamos dejado ya lo va a decidir lo va a decidir por mutu propio el su propio hijo en ningún caso casualmente es nacer a Heretics ¿no? ya la casualidad evidentemente o sea en ningún caso va a tener en la cuna una bandera de Heretics una bufandita de Heretics y ni por asomo le van a poner los streams de Grefg ¿no? por las noches a la hora de dormir para nada para nada hombre vamos a ir haciendo lo que vienen siendo ¿no? los saludos canónicos empezando por bueno uno de los ilustres del programa Quentin ya al final pasa el tiempo pero vas a seguir aquí yo creo que tú sí que vas a estar hasta que chape esto ¿eh? Quentin ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno no lo sé gracias por la confianza estoy bien hay que decir que ayer estaba un poquito tenso ¿y eso? porque hubo un momento donde vi peligrar la clasificación también hay que decir que hoy es un día importante porque todas juegan nuestro Real de Madrid juega juega hostia la gente no se le olvide juega hoy que estamos fin de semana otra vez hoy es viernes el Real de Madrid ¿no? ¿contra quién juega? Celta el bien embaradados duro partido cuidado ¿eh? el Celta está de bajón desde que le quita jugadores iba a decir un nombre de un equipo de Arabia Saudí pero no me conozco ninguno pido perdón bueno más jugadores buenos que hay ahora algo al 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 creo que hay uno que no empieza por al me parece hay uno que no empieza hostia no sabía de eso a ver guau esta no es bueno está el Sarha Fútbol Club por ejemplo y aquí tienes almohada ¿no? que dicen al bueno ahí lo tienes es lo que hay ¿no? pero bueno llegará llegará esto al LOL en plan ¿creéis que en algún momento la liga arabe que ya hay competición en Arabia Saudí de hecho juegan en el MA Master ¿no? los de o sea supongo que sí ¿no? o sea será un jeque o sea serán jeques serán como como en los juegos tienes bosses y mini bosses pues serán mini jeques ¿no? claro de hecho no Arabia Saudí aunque son de Emiratos me parece el equipo que estaba en el grupo de 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 Riders es un equipo de Emiratos Arabes lo que juegan en la liga turca así que cuidado antes estaban de hecho antes estaban en la liga en el Nasser se llama Nasser ¿no? sí y se juntó con o sea se pasó a la liga turca sí sí tal cual cuidado ¿eh? que técnicamente esto mucha gente no es consciente pero técnicamente por región podría un equipo de de lo que es todo EMEA incluye este tipo de de zona geográfica ¿no? con Emiratos Arabes Saudí podría haber un equipo de en la leg de de esta zona sí así que o turco etcétera o sea tiene razón sí 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 y mira que en su momento no hubo no hubo patrocinio millonario ¿no? de esa zona para la leg pero a día de hoy podría haber un equipo si quisiera podría haber un equipo sí de hecho ya sabemos que Falcons no el Falcons español ¿no? entraron o sea intentaron comprar creo que fue la plaza de Astralis ¿no? Falcons sí 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 estuvieron cerca pero bueno dijeron que no vamos dijeron que no los de Raed pero oye puede ser que un día digan perfecto ¿no? que entre aquí el el equipo de Cristiano Ronaldo entre ese es otro tema si Astralis si Astralis no se ha calentado y perdió la típica ¿no? de no no yo creo que un año más van a subir van a seguir subiendo un añito más y no ha perdido el tope donde podría porque la gente seguirá diciendo no no pero es que ellos ganan dinero ya ya pero pero yo no sé si te van a volver a ofrecer lo que te ofrecieron en ese momento de dinero por una plaza de la leg lo dudo mucho igual ahí si toca vender ¿no? siempre piensas el año siguiente será un poquito más ya esto es hasta qué punto está dispuesto o hasta qué punto debes forzar claro ya al final al que le ha salido mejor ¿cuál compró V10? ¿la del Schalke? no o sí no pero la del Schalke fueron treinta y pico claro claro o sea el que realmente a día de hoy el que ha vendido mejor no fueron ha sido el Schalke no sé eso decían bueno no sé si fue el 20 la típica ¿no? que no sé si compraron cien por cien de la plaza claro es que es complicado saberlo porque por ejemplo de Heretics creo que eso lo compraron el 80% ¿no? o algo así sí Heretics con Misfit fueron claro entonces no sabes si luego el 20% que queda lo consideran con más valor por el paso de tener algo todavía entonces es complicado ¿no? al final esto es vale lo que están dispuestos a pagar por ella ¿no? así que es un poquito lo que hay igual la oferta pues fíjate la oferta que más grande tuvo encima de la mesa quizá la tuvo Astralis y quizá no la va a volver a oler esa oferta que le cayó y que rechazó pero bueno los negocios son así ¿no? te arriesgas y a veces ganas y a veces pierdes bueno no te había saludado Enfric y nosotros perdemos ¿no? yo creo no te había saludado Enfric que has estado esta mañana otra vez bueno es que todavía quedan cositas en en Corea así que me imagino que sigues disfrutando de los salmonazos ¿no? hasta el último momento que no sé si al final que ha pasado porque claro no estuviste el otro día con el tema del co-streaming del regional luego lo hablaremos sí el tema del co-streaming a ver se supone que no se puede hacer veremos el año que viene yo todo este año o sea yo lo voy a empezar a pushear ya desde cuando se acabe el mundial lo voy a empezar a pushear porque para mí no tiene sentido o sea para mí no tiene sentido que que el regional cuente como como mundial como tal a la hora claro que por lo que han visto como que es de o sea lo el que la entidad que lo organiza es diferente ¿no? algo así leí o sea realmente a efectos prácticos es lo mismo es decir lo haces en el mismo sitio en este caso era el era el LOL Park lo castean exactamente a la misma gente para que la gente lo entienda Enfric es un poco como si existiese un regional en Europa la LEC la hace una entidad llamada LEC como organización LEC y luego el regional lo hace Riot Europa por poner un ejemplo ¿no? es algo de ese rol sinceramente es un poco extraño yo cuando de hecho a hablar con Río Corea me dijeron de hecho el programa de co-streaming se acaba que tenemos que ver ellos se acaba con la final de la LCK y cuando hablé con ellos sobre este tema me dijeron no no es que esto esto lo tienes que hablar con Riot Internacional porque ya tal y yo sigo pensando que no tiene sentido porque es que es lo que digo lo castee la misma gente se hace en el mismo sitio lo produce la misma gente todo lo que es el broadcasting todos los grafismos todo lo dinámico que pueda ser ¿no? cómo se organiza el producto tal todo es exactamente lo mismo o sea es exactamente la LCK haciendo exacto o sea todo exactamente igual que se ha hecho con la LCK con exactamente todo todo igual solo que pues no pues cuenta para o sea me sigue pareciendo estúpido porque es un producto mucho más cercano a la LCK que a Wolves como tal ¿no? sí o sea entonces y sigue siendo partidas entre la misma región ni siquiera está nada internacional porque no están jugando contra otras regiones ni nada por el estilo con lo cual para mí carece sentido pero seguimos con ese problema yo igualmente tenía pensado hacerlo un poquito de estrangis porque mi experiencia me dice que en general Riot Internacional primero dispara y luego pregunta ¿no? yo tengo que decir que a través que yo pregunté o sea se ha preguntado a Riot Internacional y no se ha recibido respuesta no es que se haya recibido respuesta negativa claro no te han dicho que no se puede técnicamente no pero realmente lo que sí puedo lo que sí puedo decir es que en mi experiencia Riot Internacional no es como muy veloz en ese tipo de cosas ¿no? entonces ni a la hora de contestarte ni a la hora de penalizarte entonces yo lo pensaba voy a probar un poco de estrangis si me como un strike tal no sé qué bueno pues me lo como me lo tanqueo ya está ¿no? pero prefería que la gente lo pudiese ver con imágenes y en mi experiencia creo que tenía bastantes números de que no pues así ¿no? de que no me vi lo he hecho un mapa pero lo que ha pasado es que lo he hecho un mapa y o sea lo que ha pasado básicamente es que aquí esto Enfric es un poco también dependiendo de lo que hacen el resto ¿no? o sea yo veo que él no lo hace tal cae de él y me cago sí porque ellos probablemente han o sea intuyo le han preguntado a quien tengan de contacto en Riot que ellos sí que van en Riot directamente internacional Riot DNA y probablemente es quizás Riot de Europa pero él es yo creo seguro Riot DNA y habrán preguntado y les habrán dicho que que no ¿no? y en ese y bueno resulta que cuando ya estaba haciendo terminando el primer mapa alguien supongo le habrá dicho a Kaed el que yo lo estaba haciendo con imágenes y ya ha entrado a Kaed en mi stream y a ver mi stream quiero decir ha dicho que que no que no podía ser que no se puede hacer que que me la jugaba y tal no sé qué yo soy consciente de que lo que como mucho lo que podría haber pasado es de cómo es un strike que probablemente no porque digo no son muy rápidos en ese tipo de cosas ¿no? pero es diferente si yo no me voy a jugar ese riesgo en este caso si viene x streamer ¿no? bastante influente bastante grande ¿no? con miles de viewers y dice le dice a Ryoto oye que mira que este canal lo estaba haciendo tú me dijiste que a mí no cómo es que dejas hacer este canal y que por ese tipo de protesta vayan a por mí a propósito ¿no? específicamente digamos y te pueda caer pues lo que le salga yo de los cojones que te pueda caer ¿no? dependiendo de lo mucho que hayas molestado de mucho que le hayas tocado a los cojones aunque te digan el año que viene otro damos por ejemplo entonces claro entonces como no quería jugarme eso he hecho el primer mapa con con imágenes pero el resto de los otros dos mapas que han sido de la serie de hoy han sido sin imágenes y mañana lo haré también sin imágenes es lo que hay ahora hablaremos de cómo ha ido ¿no? lo que es también en el tema deportivo veo que la gente por fin está remando aquí veo que se ha suscrito ahí Enfield Guchito se ha suscrito también Delgado 1313 doble 13 no sé si es doble mala suerte o qué pero chicos ya sabéis que hay que hay que remar un poquito que además hoy es viernes la gente está ahí en modo siesta incorporaros un poquito en la silla y dar el prime que lo tenéis ahí disponible ¿no? que usted se vive una alegría que hoy hoy seguro que no nos están ni aquí revisando lo que hacemos hay días y días ten cuidado con lo que comentas hoy está full chile pero que la gente reme un poco ¿no? que tenemos por supuesto a la gente de NVIDIA a la gente de Clínica Baviera a la gente de Goico a la gente de Cacaolab que nos ayudan un montón pero también necesitamos el apoyo por supuesto de la gente ¿no? estaría bastante bastante bien que la gente reme un poquito todos los chavales ¿no? claro ya estaba ahí Cerro Sangui hasta que no lo pides no lo dan claro que sí ¿no? tenía reunión a las 12 y media ¿no? estará con el Valdurs quizás y usted oye que lo disfrute claro que sí cuando llegas a ese status pues puedes hacer un poco lo que quieras ¿no? el tema ojalá estar yo ojalá ¿no? y hoy le digo mira hoy usted no voy mala suerte que le hagan el programa entre en Freak y Quentin y ya está cuéntame Quentin versión de viernes ya eh por cierto que ayer bueno ayer fue no sé si concretamente ayer o estos días está siendo lo que es la celebración del séptimo aniversario de Heretics como club ya sabemos que han tenido sus altibajos han hablado mucho últimamente de ello de todo lo que han sido estos siete años y parece que ahora mismo están quizás en bueno yo creo que sin el quizás ¿no? están en el mejor momento que han estado nunca en su historia como club están ya en la leg creo que lo han hecho razonablemente bien la imagen de marca creo que ha crecido muchísimo también en el último año y aparte de todo lo que es la celebración del séptimo aniversario lo que a nosotros también nos interesa a nivel esports es que han vuelto a lo que fue sus orígenes ¿no? recordemos que Heretics cuando volvió el año pasado al al LOL para mucha gente eran entre comillas nuevos ¿no? porque tuvieron esa etapa en segunda hace años luego tuvieron la etapa de G12 Heretics pero ellos siempre han sido o se ha asociado mucho más a Heretics a los shooters ¿no Quentin? sobre todo todas efectivamente más FPS que LOL como el típico comentario que que te toco que te comes en bueno supongo que habitualmente que es lo de que hacéis aquí no soy de los nuestros claro el tema es ese ¿no? que van a volver al al COD van a ser Miami Heretics me hace mucha gracia que tengas que ponerte el nombre ¿no? de una ciudad de Estados Unidos o Canadá ¿no? porque ahí es donde también compite entre comillas Mad Lions ¿no? es Overactive Group Overactive Media que son Toronto ¿cómo era? Toronto Passion o algo así ¿no? o sea Toronto algo y porque ni siquiera tiene el nombre de Overactive ni nada pero Heretics sí que es Miami Heretics ¿no? así que enhorabuena a toda la gente de Heretics son buenas noticias claro entiendo que sobre todo el club viniendo de prácticamente nacer con el COD realmente yo creo que no existiría Heretics si no fuese por la competición de Call of Duty que es de donde vienen sus fundadores al final en gran medida tenían esa vinculación con el COD antes que con el con el LOL ¿no? De hecho Gorgo etcétera ¿no? si alguien me puede corregir pero yo vamos creo que lo que no digo lo que digo no es una tontería cuando ellos se clasificaron para la la COD World League la primera vez se pudo ver la reacción y yo la verdad es que ese tipo de cosas creo que no se ser dudoso ¿no? en el sentido de mira viendo cómo se celebra pues al final también es una cuestión de lo que te importa que seguramente hay más directivos dueños fundadores como ellos pero claro del resto no lo sabes claro en este caso sí yo hago también quizás una lectura de que oye mira si después de entrar a la LEC todavía tienen fuerzas ¿no? y músculo vamos a decir financiero económico para entrar en más proyectos significa que son capaces de alguna manera de demostrar que se puede ser ya no digo rentable ¿no? que siempre hacemos un poco esa distinción entre rentable y sostenible al menos significa que lo que es el club financieramente se lo puede permitir y que les va muy bien ¿no? y eso entiendo que para la parte de LOL pues también es una un buen indicativo sí a ver ellos siempre lo han dicho el hecho de que bueno no tenían intención de gastarse dinerales que no se pudiesen permitir o que no pudiesen respaldar ya sea por propio dinero que tiene el club como por posibles patrocinadores que hayan podido encontrar de cara a esta reaventura nueva aventura y entonces para mí es una buena señal el hecho de que te puedas seguir expandiendo y es una buena señal el hecho de que ellos también quieran seguir haciéndolo porque podrías decir no como que tienes unos límites sí es en plan no me la quiero jugar tanto no me quiero ahora yo meter en esto estoy más pendiente de lo pero da la impresión de que quieren seguir expandiendo y que el club quiere seguir tirando adelante y que bienvenido sea y que yo creo que si lo hacen es porque pueden porque creo que han demostrado desde el principio Quentin tanto cuando vienen a hablar aquí o en cualquier sitio que son muy de ir con pies de plomo de no volverse locos ni con las inversiones de si podemos hacer o lo hacemos si no no en cuanto por ejemplo a lo que ha sido el proyecto de Delec el primer año de no queremos entrar aquí a lo loco como han podido entrar otros equipos con las inversiones y creo que si lo hacen es porque pueden yo en ese tema creo que no son dudosos o sea efectivamente siempre por encima la sostenibilidad en cualquiera de sus variantes y a partir de aquí pues bueno pues lógicamente el futuro es incierto ahora que poco a poco van quemando etapas porque si tú lo piensas ellos llegó un momento en el que históricamente se les estaba mucho en cara la parte de bueno son más creadores efectivamente el club lo que se denominaba en mi opinión una falta de respeto si hay quien sea lo del club de los influencers y ahora ya están en Superliga en Leg en Cold War League y me imagino yo que tienen ya pensado el próximo paso ah bueno el Valorant también se me había olvidado tienes toda la razón y me imagino yo que el próximo paso lo tienen pensado entonces bueno pues bien está ampliándose sí señor como tiene que ser está bastante bien vamos a hablar ya en fric un poquito de lo que ha pasado dentro de la LCK de cómo va ese regional porque todavía no conocemos al último ya solo nos queda un equipo de Corea que vaya a ir al mundial en este caso será con el cuarto sida aunque este año en principio importa un poquito menos por ser un formato suizo y es que no sé hasta qué punto esto aumenta las esperanzas en en Diplas Kia porque al menos la sensación que tenía yo cuando fueron los playoff era de que poca oportunidad les veía y hoy le han metido un 3-0 a DRX ha perdido la magia a ver qué ha pasado un poquito a ver realmente hay que tener en cuenta que a priori durante todo el año y especialmente esta parte final de la temporada había bastante diferencia entre los 5 primeros y los 5 últimos en la LCK y como entran 6 en playoff los 5 primeros no te lo pierdas claro los 5 primeros o sea los 5 de arriba y los 5 de abajo el quinto de Corea ganaría la LEC probablemente pero el corte el corte realmente estaba ahí había 5 equipos bastante buenos entre muy buenos y bastante buenos y había 5 equipos que eran de un nivel más bajo bastante más bajo entonces como la diferencia parece que no pero la diferencia entre el quinto y el sexto era bastante grande el que entrase da igual si entraba de Rx Sandbox el que fuera si entrabas como sexto lo normal era comerte una paliza lo que pasa es que bueno siempre está la magia de Beryl que de alguna manera siempre había conseguido meter la patita y acabar haciendo la magia bueno no ha sido el caso en el día de hoy le ha pegado una tunda espectacular Damwon la verdad que ha sido un stone bastante contundente de Damwon y para los que sean fans de Damwon pues pueden estar contentos porque más allá de la diferencia que ya había antes y es que Damwon incluso jugando no muy allá era favorito para el día de hoy creo que hay cosas bastante positivas en Damwon que ha jugado ha buscado jugar Snowball mayoritariamente y lo ha jugado muy bien ha sido bastante clean a la hora de jugar el mapa y luego sobre todo para mí lo más destacable es que por primera vez este año he visto Showmaker muy bien y digo por primera vez este año ya tocaba ya tocaba la verdad bueno en primavera podemos estar contentos ha tenido ha tenido algún destello pero una serie entera o sea algún partido suelto que has dicho hostia mira Showmaker ahora ha jugado muy bien pero ha jugado consistentemente toda la serie muy bien y eso va a ser necesario porque la última vez que jugaron contra Hangualife que es el rival contra el que van a jugar mañana por esa cuarta plaza le metió 2-0 y gran parte de la culpa de que eso terminase 2-0 porque Canyon remó como un animal fue porque Showmaker se fue tremendamente pisoteado y estompeado por Zeca pero de forma que fue incluso casi diría yo desagradable entonces necesita Dan Wong o sea para ganar a DRX yo creo que hoy ni siquiera lo necesitaban pero para ganar mañana Hangualife necesitan al mejor Showmaker y al menos hoy ha salido una versión no se diría en su prime pero bastante bastante alta es que si no recuerdo mal antes casi de empezar la temporada había mucha gente que ponía como gran favorito este año a Di Blasquia incluso antes que Tijuana o Genji a principio de año estaba en mitad y mitad a principio de año Tijuana era gran candidato y luego sí que teníamos por ejemplo a ¿cómo se llama el equipo este? a a Dan Wong o Hangual no no Dan Wong sí y Genji era cuarto, quinto yo lo de Hangual es verdad es verdad los jugadores en el principio de temporada cuando les preguntaron quién iba a ganar dijeron evidentemente no se pueden votar a ellos mismos la mitad dijeron la mitad dijo Dan Wong la otra mitad Tijuana y solo hubo un voto a Genji que fue Faker le sabe ¿no? por lo que sea sabe cosas por lo que sea otro equipo el maldito cabrón también te digo el invitado estrella ha sido Katie Rolster que consiguió de hecho ayer y al pase totalmente sí bueno es que es eso tú ves el roster de Dan Wong realmente y debería dar para pelear por la liga no te digo que igual la vayan a ganar quizás sí quizás no pero debería dar para pelearla pero nunca han acabado de hacer ese click como equipo y eso con el con el bajón de nivel considerable de Showmaker que lo he dicho varias veces que está bastante quemado que está hasta los cojones de esto que tal que no sé qué se les ha notado se les ha notado pero es eso hoy ha salido pues hoy ha jugado una de las mejores versiones de Dan Wong que yo recuerdo de todo el año eso ilusiona pues sí ilusiona a ver es que le está dando vibras del DRX claro que sí el de mira nos revientan en los play-offs nos centramos en el regional cuidado a ver han tenido esas les ha venido bien las dos semanitas yo creo que les ha venido bien habrá que ver habrá que ver porque Hangualive no va a ser no va a ser rival fácil no va a ser como hoy DRX hoy ha jugado muy bien Dan Wong perder RX mucha mucha oposición tampoco ha opuesto Hangualive va a ser bastante más duro pero yo si fuera Hangualive y hubiese visto al Dan Wong que jugó hace tres semanas o hace un mes o al que jugó contra ellos mismos a final de temporada regular estaría muy tranquilo pero viendo al Dan Wong que ha salido hoy pues yo no te digo que no vaya a ganar Hangualive pero tranquilo al menos ya no estaría ya no dormiría tranquilo hoy eso seguro yo recupero un poquito la esperanza yo creo que en general mucha gente casi todo el mundo quiere ver a Showmaker no quiere ver a Canyon quien sabe si será el último año de Showmaker en Corea yo no dejo de oír gente diciendo este se va a ir a NA o a Europa a tracar acaban contrato como me quiere joder el puto todo no no por mi que se quede ahí por mi que se quede y gan el mundial pero salvo el Biblias no salvo el Biblias todos acaban contrato así que si 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 bueno tanto en T1 en T1 acaban tres en Damwon acaban todos creo en en Gen.G creo que acaba menos Space acaban los otros cuatro quiero decir va a haber va a haber una de movimiento que va a estar la cosa graciosa yo creo en la offseason bastante se están ya frotando las manos yo creo en Norteamérica en los Estados Unidos de América y Canadá porque se pueden venir cositas tuvimos esta pasada semana durante lo que fue la celebración de las finales hubo una rueda de prensa que vamos a comentar la tenéis si queréis verla íntegra en el canal de Travis Gafford y es que han comentado cositas interesantes ya sabéis todos que la LCS pues no pasa por su mejor momento al menos en cuanto a en cuanto a viewers y tal creo que en cuanto a imagen en general siempre fuertes siempre fuertes bueno ahora veremos que para ellos quizá no está tan mala cosa sí que creo que hay dos cosas diferentes y ellos de alguna manera también lo reflejan así en en la entrevista creo que a nivel viewers está bastante mal pero a nivel imagen de la liga y en cuanto a la percepción que tienen los fans de las cosas que se están haciendo creo que la imagen es bastante mejor que hace tiempo o sea creo que es raro porque hay como una disociación de antes se hacían las cosas mal y había más viewers ahora se hacen bien pero hay menos y hay cosas como digo positivas y negativas hace una rueda de prensa también un poco en la que han admitido han admitido preguntas y les han preguntado pues oye el futuro de la liga en qué qué va a pasar así a corto o largo plazo también es la típica rueda de prensa para que entienda la gente de tranquilizar a los inversores tranquilizar a la gente de todo va bien es importante entiendo muchas veces Quentin dar ese mensaje de de todo va bien porque yo me quedo también un poco con la frase de la LCS está en una posición muy sana que yo no sé si es una perspectiva real de que realmente se creen que eso es así porque con otras cosas que dicen después creo que también hay autocrítica pero el mensaje que se da de cara al público es el de oye todo guay esto suena muy a yo a la puerta a lo que no estamos tan mal hay que decir que hay que decir que yo estoy contigo hay una parte que mira que yo soy el primero que te dice que hay que ser realista pero lo que desde luego tampoco tienes que ser es gilipollas me explico tú no puedes vender todo más noticias entonces si la situación desde fuera porque en el momento en que hay preguntas o que están posicionados de cara a opinar ya la gente va con esa intención de oye vamos a estar tan mal como nos dicen pues quizá pero si lo reconocen encima pues ya hay un montón de gente que entra en pánico no sé tal cual sobre todo de cara a los equipos no se atrevía nadie a preguntarles sobre oye los equipos estos que se van a ir tal que que va estáis cagados claro o sea el mensaje es un poco tal dijeron claro lo de estamos aquí para el largo plazo que es una de las cosas que hicieron ahí rápidamente zanjar ese ese tema porque si que ha habido otras compañías como que han dejado los esports ahí en un segundo plano o sea ellos han querido dejar muy claro que tienen compromiso con los esports que entienden que es una parte pues muy importante de su de su ecosistema también me quedaría un poco con esa parte de el feedback de la comunidad ¿no? de que han escuchado mucho a la gente yo sí que tengo la sensación de que se ha puesto muy en el centro al fan a que pueda disfrutar de la liga a que es muy importante en ese sentido el que ha venido un poco uno de los dos que estaba ahí viene además de Brasil creo que le llamaban dicen me puedes llamar Caco no me acuerdo cuál era su nombre de pila le decía llamadme Caco y es el que viene de Brasil que ahí han hecho un trabajo espectacular me da la sensación de que sí que ha sido quizás Enfri como por lo que dicen han probado un montón de cosas han probado un montón de segmentos un montón de cosas para que parece que han entendido que el show también es muy importante más allá de la competición y es quizá un poco temporada de transición vamos a probar un montón de cosas a ver qué funciona y hacia dónde vamos o qué queremos potenciar y a mí eso al menos me parece buena idea Sí, definitivamente o sea estoy bastante contento con el hecho de que de que hayan querido revertir la situación y no simplemente huir hacia adelante que es lo que venían haciendo últimamente creo que eso es positivo simplemente me asusta un poco el hecho de que se queden en algo más vacío es decir me da la sensación de que de momento se han centrado mucho en el tema del show de cómo tenemos que hacer y de hecho para mí ha mejorado bastante el tema de cómo a nivel visual que la gente ve qué segmentos traemos cómo de dinámico tiene que ser el broadcast cómo vendemos el producto pero me preocupa un poco que no se acaben de centrar o no sepan cómo encarar la base del producto en sí que es al final los equipos y los jugadores que también tienen que aportar que es algo que parece que algunos empiezan a entender pero que me da la impresión de que hay varios o otros muchos que no están muy por la labor de entender y es el hecho de involucrar a todo el mundo a los equipos a los jugadores porque al final si no tienes estrellas no tienes equipos que por sí mismos generen fanbase claro estás intentando o sea si tienes una caca enorme por más purpurina y un lacito que le pongas y tal no sé qué si esa caca se va a ver mejor pero sigue siendo una caca creo que igualmente hay que cambiar eso creo que han entendido ese mensaje porque lo que dicen es en donde hay que meter mucha mano también es lo que pasa antes y después de la partida en el sentido de hay que crear esas figuras que a la gente le importen estos jugadores creo que eso se ha notado también en esta parte final de la temporada le han dado mucha importancia por ejemplo a la historia de contracts de dónde viene por todo lo que ha pasado la época de bajar a las academias de volver a subir lo mismo con Dockland que tuvo un poquito esa aventura ahora lo de Palafox de no te quiso Cloud9 pagándote el mínimo prefirieron pagarle dos millones a Perks en su momento ese tipo de historias se han centrado mucho también en contarlas en que a la gente encuentre esa esa vinculación y luego cuente lo que también han dicho que no está aquí recopilado pero bueno yo vi el vídeo entero y es algo que comentan también es que les ha molado al menos ahí en el LCS mucho la idea de los costreams en línea con en línea con pero ya no tanto a nivel de números como tal no, no, no pero a nivel de que la gente se siente involucrada a nivel de la filosofía que ellos tienen de queremos personalizarnos en el fan queremos que el fan tenga diferentes opciones de cómo ver la liga porque me gusta cómo lo hace Les o me gusta cómo lo hace Davoli que tengan esa posibilidad de verlo como a ellos les gustan incluso han dicho ya no solo que no lo vayan a quitar ni mucho menos sino que quieren potenciar los costreams dar más herramientas a los costreamers y hacer el costream algo mucho más potente y más especializado personalizado ya, yo es que a ver yo en este tema creo que no soy dudoso pero es que es normal que a la gente le guste pero ya no solo a la fanbase sino que evidentemente tú llegas y dices porque ya solo por una cuestión de cómo funciona esto como tú y Enflix sabéis va a mejorar los números va a mejorar cómo percibe la gente en la liga va a mejorar el producto va a mejorar también que hay competencia dentro de que oye, ¿por qué la gente prefiere el costream? y eso la gente luego se pica y este tipo de detalles pues hacen diferencias muy significativas ahora bien que lógicamente ¿es la única forma que tienes de crear esto? no ni mucho menos habrá más pero coño es un inicio fantástico creo yo vamos sí, yo a ver desde la parte de todos a mi costream es pequeño los hay mucho más pequeños evidentemente de la LCS pero tú notas casi te diría hasta un agradecimiento ¿no? de los propios jugadores o sea es como cuando estuvo contract se pasó por por mi streaming tal nos saludó gracias por apoyarnos tal es como que hay una mentalidad muy diferente de queremos poner comunidades por delante o sea entienden que quizás el futuro del LOL es esas comunidades de pues capitalizadas por gente tal con cada uno su estilo y es que los propios jugadores y clubes interactúan también con los costreamers de alguna forma ¿no? o sea yo veo cuando van ahí o va Travis o va Digón que tienen unas ganas los propios jugadores de oye entrevístame o sea me acuerdo un día que fue Spical con Travis y como que se enfadó de oye no has hecho entrevista nadie de Fly bueno o sea entrevista no es como ahí hay una mentalidad muy diferente entiendo quizás también Enfric que porque le han visto quizás las orejas al lobo con lo de oye bajan los viewers pero hay mucha mentalidad de coño vamos a hacer cosas de que se nos conozcan de contar historias los propios jugadores mucho más tenemos aquí el ejemplo de Reckles que no quería dar ninguna entrevista ahí es todo son todos oye entrevístame quiero contar mi historia el entrenador de TSM cuando fue también oye por favor entrevístame quiero contar cosas o sea es completamente diferente lo que nosotros hemos llamado como el drama de Fanatic para que la gente no lo sepa el drama de Fanatic era que cuando Fanatic perdía ya ves no entrevistaba no entrevistaba ni el Puma entonces no 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 daban ni una entrevista ni comentaban nada que al final a ver yo preferiría que los jugadores y los equipos en general no tuviesen que darse cuenta de lo importante que es esto a las malas es decir cuando ya estén con la putísima agua al cuello y intentando intentando entonces sacar cubos de agua como buenamente se pueda intentando bueno pues en plan pegar un poco escopetazos al aire a ver si le doy a algo me gustaría que que se dieran cuenta de esto antes cuando aún está medianamente saludable la escena y y pueden sacarle más partido porque evidentemente cuanto más hundida esté la escena mucho más difícil claro más difícil claro vas a tener que remar desde más abajo y crear cosas más desde cero que ahora ya tienes cierta base entonces me gustaría que se dieran cuenta ya y no sé no sé por ejemplo la leca ahora está en un problema bastante grave en ese sentido lo que pasa es que los números aún están más por arriba pero yo a mí me gustaría que no tuviesen que llegar a los números que ha tenido que llegar la lcs para que la gente empiece a darse cuenta de que o empiecen a amenazar cosas como las rl las vamos a quitar o no sé qué que no tengan que empezar a amenazar con esto para que la gente diga oye 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 igual hay que hacer más cosas aparte de de jugar igual hay que streamer un poco igual hay que hacer entrevistas igual hay que hacer un poco de de marca personal por redes y cosas así que igual nos estamos columpiando con eso de solo jugar y quizá con eso ya no nos vale está claro además también decían eso de que de todas las cosas que han probado unas saben que han funcionado las harán entienden que otras no han funcionado pues las desechan y que bueno me sorprende también Quentin otra vez las cosas que decían no sé si es normal o si debería ser de otra forma que ahora hasta que no han acabado las finales no se van a sentar a ver qué hacen en 2024 o sea de momento ni ellos mismos saben cuál es el plan para el año que viene que faltan cuatro meses realmente bueno la típica de la necesidad yo creo que aquí lógicamente las prisas no suelen ser buenas también creo que este año y mira que para que diga yo esto en EA han recogido mucho ¿sabes? para poder permitirse cierto margen de mira vamos a plantearnos las cosas tranquilamente pero sí que es verdad que claro con este tipo de asuntos nunca sabes hasta qué punto lo puedes permitir claro claro hasta cuándo puedes llegar oye ¿nos podemos permitir esto? bueno claro han dicho ahora que tenemos un año entero para analizar y vale tienes que hacer análisis ahora en agosto claro o sea entiendo que has hecho tú unos cambios este año que quieres ver cómo han resultado realmente ¿no? y por dónde que ha salido bien que igual es innecesario que habría que cambiar yo lo entiendo pero sigo pensando que el problema es más profundo y que podrías haber empezado ya a tener cierta dirección simplemente con los análisis de años anteriores y un poquito de la curva que ha tenido la liga descendente ¿no? y de cómo y de cómo se han ido cambiando las cosas y cuáles han afectado para bien y cuáles han afectado para mal más que de los cambios concisos de este año que también lo tienes que analizar pero quiero decir debería haber un plan general no solo basado en este año sino un plan general basado en los últimos años lo que pasa es que entiendo también que el tema de la pandemia hace que hace que las cosas sean un poquito más difíciles de analizar porque no son comparables teniendo en cuenta que las situaciones no son las mismas de 2020 o 2021 a ahora 2023 yo sé que creo que lo van a hacer porque bueno admitían en la entrevista que la tendencia no es de ahora porque preguntaban oye pero tiene que ver lo de los tres días y el miércoles dicen sí o sea tenemos que tiene que ver pero que la tendencia ya era negativa antes ¿no? o sea que creo que al menos son conscientes aunque no lo pueden decir abiertamente pero sí que son conscientes y yo me quedé también con el hecho de que entendían que somos una puta mierda claro entendían que en marketing por ejemplo han fallado mucho y que bueno van a invertir esfuerzos a ver en intentar promocionar mejor la liga que es algo que esa queja mucha gente no se enteró ni siquiera cuando empezaba la RCS con el tema de la huelga y tal que las primeras semanas ni sabían que se estaba jugando ahora vamos a hablar un poquito de algo más amable aunque hubo algún momento en el que tuvimos dudas Quentin y es que lo hizo Movistar Riders lo hizo finalmente pasaron teniendo que depender de la victoria de un equipo francés raro pero uff rarete se hizo rarete pero válido el VAR dice que entra hay varias cosas que hay que alegrar o que hay que agradecer de la Jona la primera efectivamente yo cuando iban 2-3 estaba bastante tenso en plan de oye no estamos muy jodidos después dependías de efectivamente esa victoria de Gamers Origin si no me estoy equivocando yo de grupo o de equipo para que no hubiera desempates por los 3-3 pero bueno correcto total al final pasó lo que tenía que pasar y además luego en el sorteo que además lo vivimos con Disgrace aquí en el postpartido sorteo muy favorable porque tocó en la parte de arriba Gamers Origin entonces como tú estabas en la parte de arriba no podías ir a ese lado y el segundo equipo que salió del Seeding 1 fue Istanbul Wildcats entonces tú ibas en la parte inferior y ya los equipos que te quedaban eran o bien Mako efectivamente o bien Mako o bien el equipo portugués y que en la semifinales eso vas a enfrentarte después contra Mako o GTZ por Italia o Portugal y juegas contra un equipo francés BK Rowe que a ver honestamente y sabiendo cómo ha ido el nivel durante todo el año no sé si diréis o piaba lo mismo pero a priori creo que Riders es mejor otra cosa es el nivel que muestro yo te digo lo de Istanbul porque Disgraze era muy específico a mí evidentemente tienes que jugar pero que me den a cualquiera menos a a Istanbul entonces una vez evitado eso pues yo creo que sí que estaban tranquilos vale perfecto bien que luego puedes perder pero que en principio Riders creo que debería ser mejor pero a ver el mejor yo creo que el mejor primero era intuyo Mako no os voy a engañar no he visto ni un solo partido lo que pasa que Mako es como son italianos nadie se los toma en serio pero se han hecho un 6-0 y han ganado dos veces claro claro evidentemente el peor el peor primero era Istanbul White Cards se le tenía que dogear de cualquier forma 100% y dogeándolo hasta la final es el mejor la mejor la mejor condición que te podía tocar pero luego entiendo que si tienes que elegir entre Beka Rocky tienes que elegir entre Mako Esports a menos que haya jugado un League of Legends excelso Mako Esports que voy a dudarlo no lo he visto igual sí para mí ha sido más de mérito de Kakor sobre todo creo que ha estado muy flojo pecheadas fuertísimas supongo pero que igualmente ha sido increíble o sea para mí es un mérito es histórico para ellos ya pasaron en primavera después perdieron pero 6-0 en un grupo con el campeón de Francia ya 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 tiene muchísimo mérito pero evidentemente si vas a querer enfrentarte a alguien te vas a querer enfrentar a ellos Beka Rock tienen buena pinta tampoco no sé hasta qué punto fiarme ese típico equipo doble coreano tal no sé qué pero el SK el SK Prime que si no me equivoco venía de campeón de Alemania yo no sé hasta qué punto fiarme eso parece el Inserso parece un autobús del Inserso hombre no ah el equipo de Feiden y compañía ese equipo ese equipo era un equipazo en 2016 como equipo de RL es rarete que están Feiden Prime también juraría el top play no hay ni uno ahí que haya debutado 2020 para adelante o sea todos debutaron pre-pandemia es increíble ese equipo ultra veterano ese equipo muy muy de abuelo pero ya hay muchos jugadores que llevan 10 años de carrera o sea que van a ser cada vez más a Feiden si aguantar no se podrá llegar a alcanzar no a Feiden no le queda mucho por eso te digo que podía jugar en 2014 o 15 en 15 era cuando estuvo en Fanatic que hizo el doble del año fantástico de Fanatic que ya van alcanzando los 10 años de carrera sí sí no no es que sí es increíble o sea tienes a Genax que debutó en 2016 al Urox que debutó en 2017 Feviven por lo que estoy viendo en Lipedia Feviven que debutó en el 33 antes de Cristo luego Kedui que debutó en 2018 y nuestro amigo Prime que debutó en 2015 o sea imagínate ese es literalmente a ver abuelos quiero decir que Kedui tiene 22 años y yo tengo 32 o sea podría ser su padre casi casi pero dentro del LOL como tal es equipo veterano de cojones entonces yo sí creo que Raiders puede ganar también creo he visto versión de Raiders como para que se lleve un 3-0 y nos comamos una putísima mierda eso también me lo creería por desgracia para nosotros pero es evidente creo que intentando pensar en un sorteo mejor supongo que que te tocase el equipo italiano y y que fuera Becker Rock el que fuese contra los portugueses y luego pechease Becker Rock contra los portugueses y fuera te tocase italianos en cuartos portugueses en semis y luego ya en la final que tuviese suerte por el otro lado incluso pero yo creo que casi imposible que te tocase mejor sorteo así que esperemos que Raiders no esté bien teniendo en cuenta que encima eres Seeding 2 yo creo que ese sorteo idílico o sea tampoco evidentemente ya puedes poner las pegas de bueno es que es eso es que eres Seeding 2 venías como segundo Seeding o sea te ibas a comer un primero seguro entonces yo creo que es lo mejor un primero seguro y teniendo en cuenta como es el formato no puedes jugar contra el de tu grupo así que en según que circunstancias de si salía Games or Gin tenías un 50-50 con Istanbul Weka es que realmente fue el estreno que pasó pero por suerte ganamos el 50-50 menos mal como cambia literalmente eso es menos mal que vamos a decir honestamente el camino a la final el camino a Montpellier es asequible que pueden ganar evidentemente pero ah si si pueden palmar en cuartos 3-0 se le puede pedir a Raiders llegar a la final es una cosa que yo creo que es razonable creo que es asequible pero es que fíjate o sea K-Corp la pechea entra como segundo y fíjate lo que le ha caído entonces claro o sea podría haberte caído el grupo le podría haber pasado o sea en vez de Team Go te podría haber tocado el otro francés como te ha tocado en este caso en cuartos pero te podría haber tocado Istanbul Wekaich primera y luego S-Gap Prime o un francés o sea yo hubiese sido un bracket duro de cojones bueno te ha tocado el bueno gente la suerte también la suerte en este tipo de torneos también juega su papel si te toca lo bueno te toca lo bueno es lo que hay no la pechen en grupos amigos y vamos a pasar ya chicos a hablar de un poco el plato fuerte que tenemos este fin de semana y es que sí solo hay otra vez dos días solo vamos a tener dos series no puedo más con eso de verdad hasta la semana que viene es el formato que tenemos después la semana que viene otras dos series y luego ya después pues las finales en Montpellier es loco para las finales es que es muy loco o sea faltan más de dos semanas más de dos semanas con esta semana son tres tres semanas claro pero ya estamos ya estamos claro ya estamos en o sea faltan cuánto faltan 17 días o algo así para ver al campeón es el día 10 es el día 10 pues mira pues mira en freak de hecho durete 17 16 claro porque son dos semanas más dos claro durillo es que yo es de verdad a la gente le cuesta mucho engancharse a mí me duele un poco por SK o Fanatic que si pierden hoy llevan no sé cuánto tiempo preparando una serie pierdes y ya está no no es que lo voy a mirar a ver cuándo fue cuándo cojones porque Fanatic al menos llegó más lejos en Summer voy a mirar cuándo fue la última vez que jugó SK porque sabe Dios la de tiempo que llegan sin jugar un partido oficial que es que no tiene ningún tipo de sentido SK cayó además Match History fue el día 23 de julio claro hace más de un mes hostia Pedrín llevan más de un mes sin jugar un partido más de un mes a lo mejor pasa un mes pierden y te vas y te vas para casa y probablemente jueguen uno solo pero bueno puede ser porque las dos partidas que tenemos las dos series que tenemos esta semana aclarar para que no haya tampoco despistes porque es otro de los temas que aunque la semana pasada empezó a las 4 de la tarde esta semana vuelve a ser a las 6 ¿vale? o sea vuelve al horario habitual la semana pasada mucha gente que se despertó y en el caso de Mad Lions casi ya había terminado la serie a la que se pusieron a las 6 me lo dijo mucha gente que me abrieron a las 6 para ver Mad Lions exclusivamente y ya estaban empezando el tercer partido pues hoy habrá gente esta semana que trae a las 4 y dirá oye ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué no ha empezado? ¿por qué no abren? ¿por qué no abren? vuelve a las 6 chicos de la tarde bueno habrá quien prefiere a las 4 hay quien prefiere a las 6 pero lo de cambiar es un poco raro ¿no? pasó lo mismo en el MSI y ya sabemos que cuando ocurre eso hay problemas de hecho mañana va a ser el BDS contra SK a BDS sí que lo vimos contra G2 no sé hasta qué punto ilusiona SK es más incógnita así que empezando por esta serie un poco Quentin ¿qué esperas tú del BDS contra SK? recordando que los equipos que ganen esta semana por cierto mínimos son top 4 ya estarían en el ambiente mundial puede ver a BDS contra G2 sinceramente le veo bastante favorito con esto no quiero decir que fuera un League of Legends excelso como me quiso vender Backstreet aquí el lunes pero sí que creo que si un equipo es capaz de llevar a G2 como creo que BDS fue capaz de conseguir aunque no lo hiciese al quinto mapa para mí mañana es favorito más aún teniendo en cuenta los datos que hemos dado de SK si me tengo que fiar de que seamos realistas en SK para que tengan una buena serie debería ser balones a XA kick pero no es que G2 esté ilusionado tampoco tampoco es que el meta esté siendo de ADK independiente y quitando ese tipo de detalles ya te digo para mí que son mejores prácticamente los cinco roles entonces también es un partido donde hay mucha tensión ¿no? o vas al mundial o vas a Corea aunque igual pierdes contra N.A pero vas a Corea allí vas a estar tiempo de el efecto pecheo o te vas fuera dos equipos que no están acostumbrados a jugar ese tipo de cosas jugadores que no están acostumbrados a jugar ese tipo de cosas en ambos equipos hay bastantes flipeadores de manual que podrían trabajar perfectamente en el Burger King a primera fila sin ningún problema yo creo que como empiece la serie la lectura de la serie puede ser muy importante porque como alguno empiece bastante por detrás en la serie en la lectura de la serie se les puede venir el mundo encima y creo que no están muy preparados para gestionarlo lo veremos yo veo más también un poco no sé si hay para ti otra línea clave en Freak yo sí que tengo curiosidad por ese Adam contra Irrelevant sobre todo porque vimos Irrelevant bastante bien en los playoffs de verano yo creo de los mejores del equipo sí la última serie de hecho en la que los eliminan yo te diría que Irrelevant fue el mejor tuvo muy buena serie juega contra Adam para mí la clave sigue siendo la misma Adam sabe lo voy a decir las veces que haga falta Adam juega tres campeones juega bien tres campeones Darius Olaf y bueno pero aquí cuidado el set cuidado el set vale sí puede ser y el Garen el tema es que Adam que es mecánicamente bueno o decente juega matchups que no juega nadie más con lo cual se los sabe la perfección y incluso si tú le vas a la guía y pones counterpicks de Darius y te dicen pues estos son los que más winrate tienen y tú lo piqueas te da igual te va a humillar igual porque tú no sabes jugar ese matchup y él sí y eso es y eso es donde aprovecha Adam tiene es nulo en control de hadas a nivel de teamfights posicionamiento es bastante malo o sea hace bien eso y bueno y en fase de líneas lo digo overextendía como un perro asqueroso entonces hace muy bien eso que mecánicamente está bien para el nivel de la lecler que es bastante bueno y que sabe jugar tres muñecos que los demás no y se aprovecha de que los otros no saben jugar los matchups que les proponen si evitan eso y meten a a Adam en un Renekton o en un que más está jugando un Jax o algo así si Jax Renekton le van a tener le van a tener ultra controlado y va a tener una buena ventaja ahí SK que remar sinceramente recordar a la gente que veo que hay dudas en el chat que Mad Lions como mínimo queda tercero o sea ni G2 ni Mad Lions pueden quedar cuarto ya están esos dos ya están en World de hecho el cuarto va a estar entre estos cuatro equipos o sea el que va a jugar contra Golden Guardian va a ser Excel, Fanatic, BDS o SK o sea no hay más opción correcto sí que de hecho y espero que no sea el caso de corazón lo digo si el SIDIN en el grupo único bueno en el suizo no se respeta te da igual quedar primero que tercero prácticamente sí ya lo veremos y ya por último hablar por supuesto del Excel contra Fanatic Milagro de Berlín contra el Milagro de Londres Cardonetti el Chamán y compañía contra Gax y sus amigos el Mago el Gax el Gax el Brujo Auténtico madre mía y complicado también ¿no? porque yo tengo entendido que no es tan brillante los resultados de Skripe Fanatic como venían siendo en verano tampoco es que sea terrible pero a Excel lo vimos fatal yo creo contra contra Mad Lions no sé qué esperar de esta serie no sé cómo lo ves tú Wendy yo he de decir que si me hubieras preguntado hace una semana te diría que Excel ya lógicamente era claro favorito contra Mad Lions pero es que hoy también es favorito para mí contra Fanatic entiendo que habrá mucha gente de los Milagros que dirán el Quentin este como siempre quiere que nos fundamos la realidad es que no la realidad es que prefiero que gane Fanatic 20 veces a Excel por lo que representa cada uno para la liga y por lo que representa para el sector Golden Guardians Fanatic pero no parece que Fanatic ilusione tampoco entonces evidentemente sin jugar no se puede saber pero lo que parece ahora mismo es esto como lo ves tú en fin yo a ver yo tengo dudas quiero ver a nivel mental la hostia que le ha pegado lo que le pasó a Excel que yo creo que ellos iban confiados en que en que le iban a ganar bien a Mad Lions y que iban a estar en el mundial y ahora de repente tienes un bot 5 contra Fanatic en que te la juegas todo sí que es verdad que vienes con la confianza de haberle ganado anteriormente pero yo creo que contra Mad Lions hubo cosas de Excel que son las que hicieron que acabase segundo en el Summer Split y que les debería dar confianza en ese sentido de hay cosas que hicimos bien de hecho debieron ganar el segundo partido 100% que lo debieron ganar nunca jamás debí este 0 y poniéndole 1-1 no sé cómo hubiese ido la serie y pueden aprender de la lectura que hizo mejor Mad Lions que ya viene siendo habitual durante la serie pero no va a ser un partido fácil yo sí quiero pensar que si Excel juega al nivel parecido que jugó el Summer Split deberían ganar pero yo también pienso que los jugadores de Fnatic en este tipo de situaciones de presión tienen más tablas para poder salir adelante y hemos visto que Excel lo del mental no lo llevan demasiado bien otro equipo mentalmente más fuerte probablemente viendo la segunda partida que tendrán a ver Fnatic en ese sentido también cuidado ya a ver pero no pero Fnatic tiene joder o sea Razor Humanoid Trimby sí que es verdad que tienes a Oscar tienes a bueno no ha jugado joder no ha jugado no ha jugado internacional pero coño ha jugado en la LCK entonces yo sí creo que tiene más tablas en ese sentido para no pechofriarla pero pero de verdad que yo creo que va a ser va a ser un poco el cómo le juega el mental a la a Excel porque otro equipo más fuerte hubiese salido de la segunda partida contra Maddion diciendo gente vale si estamos 0-2 la hemos troveado no pasa nada acabamos de mostrar que si jugamos bien somos mejores que esta gente lo sacamos adelante y hubiesen no te digo que hubiesen remontado la serie pero el tercero te lo hubiesen ganado y salió Excel al tercero como diciendo aquí no juega yo ya no juego más y ese tipo de mental es muy peligroso en este tipo de series y yo veo a Fnatic pues bueno que al menos no vienen en una mala racha en ese sentido vienen de prepararla han visto a Excel jugar antes veremos la preparación pero yo creo que puede ser un partido que si toca 3-0 Fnatic me lo creo y si te cae un 3-0 de Excel me lo creo también un poco estamos todos así no sé qué importante qué importante es el mapa 1 o sea va a ser bastante importante sí en las dos series de hecho para mí va a ser bastante importante el mental porque no veo ninguno de los cuatro como muy sólido muy fuerte en decir oye gente este es el nivel que tenemos vamos a mostrarlo es más como que Dios nos ayude sí sí es que sobre todo los dos que no han jugado tanto SK como Fnatic es como sabe Dios porque los otros al menos se han testeado un poco y pueden aprender de la derrota que tuvieron de mira esto funcionó bien esto no tanto tal la lectura igual la tenemos que redactar un poquito pero los otros dos van a ciegas a lo que salga literalmente ya para cerrar una predicción así un poquito al vuelo Wenting para las dos series yo confío en el doble 3-0 doble 3-0 el primero de BDS y el segundo con el corazón con la cabeza del amigo de Fnatic Milagre Milagre Quentin Milagre no te puedo creer tú como lo ves sí bueno viendo que el milagro ha sido nerfeado tres veces desde que empezó esto ahora ya Quentin el milagro es que no se te vayan los cinco jugadores al final de temporada ese es el milagro bueno viendo el panorama puede serlo cuidado cuidado para mí yo voy a decir 3-1 para BDS no no 3-2 porque Adam es muy malo 3-2 para BDS y luego para el Excel Fanatic yo voy a decir 3-1 favor de Excel me vale me sirve yo estoy todavía un poquito con BDS y Fanatic la verdad que estaría bastante guapo a mí me molaría un BDS contra Golden Guardians por ejemplo creo que sería un partido gracioso Adam contra el filósofo cuidado a esa hostia no hay matcha le pega una gapeada al filósofo que no sabe ni por donde le viene el viento ahora mismo el filósofo que está al nivel de Bin no tiene ningún sentido le pega una gapeada que le humille lo del filósofo gente tendrá que estudiarlo en el futuro y ver que ha pasado ahí con la transformación pues poco más chicos lo vamos a ir dejando por aquí terminamos la semanita de Espor Maníacos creo que no hay full HP ahora ni ni nada no no hay nada que yo sepa es que es raro tarde tarde sin lol la verdad pocas hay a lo largo del año aprovechenla no la malgasten jugando soloQ yo sí yo lo voy a ya te digo ahora mismo voy a empezar a jugar soloQ así que no me escondo tarde de soloQ no sean como todo si si yo voy ahora a mumear 4-4 cosa que ha pasado no hoy es a mumu day y viego day que abrazo y semi OTP viego en modo fácil el juego la verdad con esos champions un poco más chicos muchas gracias de verdad a todos los que os habéis suscrito que no habéis sido demasiados hoy me he estado fijando no hemos llegado ni a los 2350 pero muchas gracias también a la gente de NVIDIA a la gente de Clínicas Baviera a la gente de Goico y por supuesto a KakaoLat por acompañarnos con todos nosotros en el día de hoy y nosotros que volvemos el lunes no sé si a el domingo Enfric si lo sabes tú si hay programa el domingo no tengo ni la más misma idea lo descubriremos chicos si hay o no el propio domingo también nosotros estar pendientes estar pendientes a ver si hay así somos chicos humildes como siempre poco más nos despedimos por hoy un besito a todos chicos y jueguen solo Q disfruten del LOL que es maravilloso chao chau que es maravilloso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.